Pastelería Nathalie, los mejores postres y pasteles de la región, presenta Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Pastelería Nathalie, los mejores postres y pasteles de la región, presentó Presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video